Dime, ¿qué es lo que tú quieres? Si desde que te fuiste tengo la casa llena de mujeres Pero, si eso te detiene A búscate a otro, te voy a decir lo que te conviene Esa lo que era, tumba la 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 tumb Esto a mí no me va a controlar. Búmbala, búmbala, ojalá, ojalá. Esto a mí no me va a controlar. Supero el hipoteco de lo tuyo. Que tú la estés pasando malo, eso problema es tuyo. Tú pensabas que lo mío era tuyo. Y tú saliendo de noche como cucullo, eh. Tantos bombos que te daba. Y nadie te compra todo lo que te compraba. Ahora me sobran pilas de nalgas. Si tú estás mal ya, ponte un tema duro y valga, eh. Dime, ¿qué es lo que tú quieres? Si ya es que te fuiste, tengo la casa llena de mujeres. Pero si esa te detiene, abúscate a otro. Te voy a decir lo que te conviene. Esa loquera. Túmbala, 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 túmbala. Esa loquera. Túmbala, 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 túmbala. No te quilles porque tengo dos mujeres en cama. Una que me quiere, otra que me ama. Por más que tú digas que me llama, diga por fama. Los cuentos no se acaban, yo soy apellido lama Búmbala, bájala, que tú a mí no me va a controlar Búmbala, bájala, que tú a mí no me va a controlar Búmbala, bájala, bájala, que tú a mí no me va a controlar Búmbala, bájala, bájala, que tú a mí no me va a controlar Dime, qué es lo que tú quieres Si desde que te fuiste tengo la casa llena de mujeres Pero, si eso te detiene A búscate a otro, te voy a decir lo que te conviene Esa lo que era Túmbala, 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 esa loguera Túmbala, 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 túmbala Se viro la torta ahora, la corona la tengo yo, es que habla conmigo, es que hablar conmigo Chimbala de este lao, V1 produciendo, el productor de oro, Baby & C, LL, yeah, la para récord, Charlie La Jefe, la que controla chimbala de este lao, Melville.